Máxima de 65 kilómetros por hora. La R que se utiliza para las nuevas locomotoras viene de Rapid. Son máquinas que superan los 110 kilómetros. Nos acercamos finalmente al túnel por su lado norte. Después de mucho tiempo de ausencia, la CE-68 número 14253 se acerca al túnel que fue su ruta diaria durante más de 40 años. Por razones técnicas, la locomotora llegará al túnel por la vía utilizada para la carga de los vehículos. Nos encontramos en el Sancta Sanctorum de los entusiastas de los cocodrilos. La cabina del maquinista. Siguiendo por el túnel llegamos hasta el final, la entrada sur. Es un buen momento para contar algo acerca de nuestra CE-68 y de sus coches mientras el tren prosigue hacia Tessin. Desde 1947, a esta locomotora en particular le corresponde la designación BE-6-8, lo que significa que su velocidad fue incrementada de 65 a 75 kilómetros por hora. ¿Cómo pudo ser eso? Pues porque en la década de los años 40, las primeras 13 unidades de esas locomotoras fueron modificadas. Su potencia total fue elevada de 2.240 a 3.640 caballos. A pesar de ello, nuestra protagonista lleva ahora otra vez su denominación original, CE-68. Para los entusiastas de las cocodrilo, hay otra excelente película en nuestro catálogo, Ferrocarriles de los Alpes. Vamos a dejar a esta histórica del Gotardo para volver al norte, donde nos espera otra maravilla. Sí, es una de las tres gigantes de San Gotardo de la serie AE-814, que todavía se encuentra en buena forma. Es la más vieja de las tres. Fue construida en 1931. Otra vez el futuro y el presente se entrecruzan. Desgraciadamente, esta colosal locomotora ya no puede volver al que fue su habitual recorrido por los Alpes. Ahora debe tomarse las cosas con mucha tranquilidad. Solo se le permite pasear por las tierras llanas y bajas. Despacito y muy raras veces. Hoy, es una excepción. Por supuesto, la carga que hoy lleva enganchada es extremadamente ligera, especialmente sobre terreno llano. No hay que olvidar que esta gigante articulada podía transportar 800 toneladas por las impresionantes alturas del San Gotardo. No hay que olvidar que esta gigante. 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 ¡Gracias! Es tiempo de realizar una pequeña inspección. Ir seguro es mejor que tener que lamentarlo después. No se observa el menor problema en ninguno de sus 34 metros de longitud del coloso. ¿Nuestra maravilla de 14 ejes está bien? ¿No le ha subido la fiebre? Pues continuemos viaje. ¡Gracias! Y aquí tenemos a la AE-66 de la que hemos hablado antes. Esta admirada locomotora ya no forma parte de la flota regular de San Gotardo. Su magnífica sucesora es la nueva RE-66, que fue puesta en servicio en los años 70 para los cometidos más duros. Pero al menos nuestras cámaras pueden inmortalizar algo del pasado de este material para la posteridad. Como en sus buenos tiempos, esta locomotora marcha en cabeza de los trenes Intercity y Eurocity por San Gotardo. En la década de los 50, dos de esas locomotoras estaban ya en servicio en San Gotardo. Se encargaron 50 unidades. Con sus potentes motores de 6.000 caballos en total, pudieron por vez primera en la historia del San Gotardo arrastrar una carga de 600 toneladas por los Alpes a una velocidad de 75 kilómetros por hora, y ello solo con una locomotora. La AE-66 fue una locomotora polivalente de extraordinario éxito a pesar de haber sido inicialmente concedida para transporte de viajeros a alta velocidad. Comparándola con la BE-46, que tenía una relación de 60,5 kilos por caballo, la AE-66 reducía esta relación peso-potencia a 20 kilos por caballo. Una cosa es definitiva, la AE-66 llevó a cabo un gran trabajo en la década de los 60, 70 y 80, y 30 años en el San Gotardo son muchos, muchísimos años. Estación central de Zurich, el Eurocity, denominado Gotardo en dirección Milán, hace su entrada. Esta imagen es ya histórica. El renombrado expreso transeuropeo suizo, que acepta cuatro sistemas de alimentación eléctrica diferentes, ya no pasará más por San Gotardo. Estamos asistiendo a su viaje final a esta metrópolis del norte italiano.